Hola amigos de Fútbol Liga MX, ¿cómo están? Espero que bien. Sin más que decir comencemos. Antonio Sánchez, hasta el torneo pasado, pertenecía a Leones Negros de Guadalajara, fue finalista del Ascenso MX, anotó un gol en la final, y es uno de los defensores estrellas del club. A pesar de alternar en la titularidad, es una de las promesas de la U. Hace semanas, Antonio Sánchez viene siendo sondeado para llegar a Cruz Azul, además de su alto nivel, para ayudar a cumplir la regla 20-11, y sobre todo para ser el suplente de Adrián Albrete, ya que comparten posición en la cancha. Y llegará al equipo. El presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, habló con los medios en la reunión del fútbol mexicano, que se está celebrando en Cancún, y aseguró que el jugador está a solo detalles de llegar a la máquina en el presente draft. Solo falta que se oficialice el jueves, pero Toño Sánchez es de Cruz Azul, aseguró. Bienvenido, Antonio. Bueno amigos eso fue todo. Si quieres ver más noticias de los cuatro grandes de México, deja tu like y suscríbete al canal. Gracias.